¡Suscríbete! Tic Tac Rodríguez Hizo correr el 3, Cartier Dos cuerpos de ventaja, lo sigue adentro el 5 Puntero Certo A la cabeza por fuera, corre el 8 Heredro Pic, a medio cuerpo por fuera el 9 Mendieta, cuerpo y cuarto el 7 Gato Malevo, a la cabeza, corre el 1A Don Casmurro, al cuerpo y medio El 4, Innovadora Medio cuerpo por fuera, el número 1 Algo bueno, adelante Corre Cartier, la cabeza de ventaja, lo sigue Puntero Certo, los de la séptima Ya están en la recta final Por dentro Cartier Medio cuerpo de ventaja, lo sigue Puntero Certo En el medio el 1A, Don Casmurro Por fuera el 8, Heredro Pic Adentro corre el 9, Mendieta 300 para el disco, el 1A Don Casmurro, la cabeza, lo sigue adentro Cartier, por fuera corre el 8 Heredro Pic en los últimos 200 metros Vienen peleando, el 1A Don Casmurro La cabeza, lo sigue Cartier Tercero corre el 8, Heredro Pic en los últimos 70 metros, el 1A Don Casmurro, estiró 3 cuartos cuerpos Por los últimos 20 metros, el 1A Don Casmurro gana la séptima Y cruzaron el disco ¿Me parece que se puede encontrar con la No está muy bien sticking meto ¿Va una pregunta fibra? ¿Va la intención de Verde? ¿Va, que siempre se pueda comprar un Un saludo? No estábamos, vamos a ver ¿Va? No estábamos acercamos Gracias por ver el video.